... ...en esta ocasión con algo tan especial como es una campaña de difusión de familia acogedora, colaboradora y de adopción. Y además en un día tan especial, hoy es 9 de noviembre y como cada año se conmemora el Día Internacional de la Adopción. Un día muy importante para esta delegación territorial de inclusión social, juventud, familia e igualdad. Y un día que además nos recuerda, nos viene a recordar lo que pretende, lo importante que es el concepto de familia... ...pero no en el sentido puramente biológico, sino en un sentido más amplio, entendiendo como la necesidad de encontrar un hogar... ...que es precisamente hoy lo que nos mueve y nos trae a esta ciudad de Linares. La necesidad de encontrar un hogar para 150 menores que se encuentran a lo largo y ancho de toda la provincia... ...residiendo y viviendo, haciendo su vida en los centros de protección de menores, tanto públicos como privados. Son 150 menores que necesitan, como he dicho antes, la calidez de un hogar y la calidad de vida que da una familia. Se encuentran bien, se presta de los centros de menores un gran servicio, un servicio de calidad... ...pero todos coincidiréis conmigo en que no es lo mismo. Y por esa razón, el pasado 7 de junio, desde la Consejería de Inclusión Social, se puso en marcha esta campaña... ...que lo que pretende, cuyo objetivo esencial es difundir y dar a conocer y captar familias que se sumen a esta causa... ...de colaborar, de adoptar niños menores que están en el centro de protección y de acoger también a menores. En esta jornada explicamos lo que técnicamente supone cada una de esas tres figuras, las distintas modalidades que hay... ...los requisitos y nuestro objetivo, cuál es conseguir esas 150 familias en toda la provincia de Jaén. Una campaña que, como he dicho antes, se puso en marcha el 7 de junio, que hoy culminamos en esta ciudad de Linares... ...y además forma parte, hemos querido hacerlo así, que forma parte de una campaña también que hemos puesto en marcha... ...en la provincia de Jaén, en el marco del Día Mundial de la Infancia. Como sabéis, el 20 de noviembre, dentro de pocas fechas, celebramos también el Día Internacional de la Infancia y Adolescencia. Presentamos hace pocas fechas esa programación de actividades que encuadran todo el mes de la infancia... ...y forma parte esta campaña de hoy de esa programación. Yo, en definitiva, lo que quiero es reiterar que nuestro objetivo a cumplir es el de conseguir el máximo número de familias posible. Ya hemos conseguido dar paso en ese sentido porque a lo largo de todos estos meses, desde junio hasta hoy que finalizamos... ...hemos estado en municipios como Andújar, Baeza, Úbeda y hoy finalizamos en Linares, en Andújar también. Son cuatro municipios que están dando sus resultados. Hemos conseguido que 44 familias, remover sus conciencias de 44 familias que se acerquen, tanto la delegación... ...como las entidades que colaboran con nuestra delegación, como pueden ser APRAF, Aldeas Infantiles. Se han acercado 44 familias a pedir información. Incluso algunas de ellas han dado un paso al frente y se han decidido 33 familias por el acogimiento... ...y ocho familias por la colaboración y cuatro por la adopción. Están de ellas, están hoy en día, 11 familias en fase de valoración y pendientes de ese informe final de idoneidad. Y yo me doy por satisfecha con conseguir que al menos una sola familia salga hoy de aquí, de este centro de participación activa de Linares... ...pues con la decisión de dar ese paso al frente, abrir sus corazones y abrir las puertas de su casa... ...y de su hogar a niños que lo necesitan, a niños de toda la provincia de Jaén. Quería terminar también haciendo hincapié en otra cuestión y es que como colofón, no solo con esta campaña... ...sino también desde la consejería, nuestra consejera Lole López, como todos sabéis, consciente de la necesidad de crear un nuevo servicio... ...de prestar un nuevo servicio, ha puesto en marcha, va a poner en marcha en breve, ya lo ha anunciado públicamente, un servicio de posadopción. Estamos hoy conmemorando el Día Internacional de la Adopción y era necesario, como he dicho antes, a todas luces, tener, concertar con una entidad ese servicio... ...que consiste, cuyo objetivo esencial, es el de hacer un seguimiento a las familias que han decidido adoptar... ...y que ya han acogido en su seno a algún niño o niña en el seno de sus familias... ...y hacer un seguimiento de la situación en la que se encuentra tanto la familia que adopta como el niño que ha sido acogido. Se les presta asesoramiento, se les presta incluso intervención psicoterapéutica, si es así necesaria, intervención psicológica... ...y lo integran un equipo de 20 profesionales, en su mayoría son psicólogos, pero también forman parte, trabajadores sociales... ...y estos educadores y psicólogos, como he dicho antes. Es una medida más que sin duda va a suponer un avance en ese objetivo común que tenemos toda la comunidad autónoma de Andalucía... ...de mejorar el acogimiento familiar, de difundir y de captar y conseguir nuevas familias para esos 150 que estamos hablando hoy de la provincia de Jaén. ...porque efectivamente tiene razón, se ve muchas veces a la gente el morbo de lo malo, de lo negativo... ...pero siempre tiene mucho, mucho, muy positivo las familias que dan ese paso para colaborar, acoger y finalmente adoptar... ...yo creo que son valientes, son generosas, son empáticas y tienen muchos efectos positivos... ...porque no es sólo lo que ellos dan, el calor de hogar que ofrece esa familia, sino lo que los niños finalmente le dan a esas familias. Nuestro lema, ahí lo podéis ver, es colaborar, adoptar y acoger da mucho, porque precisamente eso es lo que queremos trasladar a la sociedad jienense... ...que no es lo que vosotros dais a esos niños, sino lo que los niños a cambio os dan, porque son niños que tienen una ternura inconmesurable... ...son cariñosos y esa generosidad y ese cariño la trasladan no sólo a los padres, sino al resto de hermanos, abuelos, tíos de esa familia que los reciben. Como he dicho antes, pretendemos con esta jornada además trasladar lo positivo. Lo positivo es con experiencias vitales de familias que llevan tiempo, que llevan años siendo familias acogedoras, colaboradoras o de adopción... ...hoy precisamente vamos a tener alguna familia adoptiva que nos va a contar su experiencia y de verdad que sobrecoge, ¿no? Sobrecoge. A mí antes de hablar ya se me está, y sólo he hecho de contarlo, ya se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque nos cuentan su experiencia, que son positivas, también tienen sus aspectos negativos y por eso precisamente esa medida de ese servicio de posadopción. En este caso, yo me circunscribo a la provincia de Jaén, tenemos como he dicho antes 150 niños, 54 cuentan con una edad menor de 12 años. Esos son los que tienen para mí especial preocupación, cuanto más pequeños mejor que, bueno, pues que cuanto antes encuentren una familia mejor para su evolución normal. La evolución normal de un niño aconseja que sea en el seno de un hogar y de una familia, no en un centro de protección de menores, aunque como digo están muy bien atendidos... ...pero lo normal para su desarrollo psicológico y evolutivo adecuado es un entorno familiar. Son 54 niños menores, como he dicho, de 12 años. Luego hay niños que tienen necesidades especiales por su situación física o psicológica. Niños en la provincia de Jaén 11 que normalmente pasan por esa fase de acogimiento, pero que aconsejamos y creemos que es conveniente para ellos una fase, una adopción final, ¿no? Es lo que hoy precisamente vamos a hacer hincapié en los niños menores de 12 años, que son 54, y en esos 11 niños que necesitan padres de adopción porque requieren y tienen una necesidad especial.